El esqueleto del antebrazo está formado por estos dos huesos. El hueso lateral que se encuentra en el antebrazo es el radio y el mediar es el cúbito. El radio y el cúbito, esos dos huesos, superiormente se van a articular con el húmero. El húmero es el hueso que forma el esqueleto del brazo. Y este articulándose, el extremo inferior de este, articulándose con el cúbito y el radio, van a formar la articulación del codo. La articulación del codo tiene las siguientes superficies. Aquí, esta estructura se llama tróclea, que pertenece al húmero. Esta otra estructura se llama cóndilo o capítulo, la cual también pertenece al extremo inferior del húmero. El capítulo o cóndilo se articula con la cabeza del radio, formando la articulación húmero radial. La tróclea, la tróclea del húmero, del extremo inferior del húmero, se va a articular con la cavidad sigmoidea mayor para formar la articulación húmero-cubital. Esta es una articulación trocoide. También tenemos que esta articulación nos permite el movimiento de flexión y extensión. Movimiento de flexión y extensión. Ese es el movimiento que nos permite la articulación del codo. Esta es la segunda articulación, luego de la articulación del hombro, la que tiene mayor cantidad de movimiento. Es una diartrosis. Tenemos que el radio, ese hueso, presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial. Eso es en cuanto a la diáfisis. El radio, mencionando como todo hueso largo, presenta una diáfisis y dos extremos o epífisis. El extremo distal, que es un poco más aburtado que el extremo proximal, también llamada epífisis proximal y epífisis distal. En la epífisis proximal, aquí en el radio, vamos a encontrar esta tuberosidad, denominada tuberosidad radial o tuberosidad bicipital. En esta tuberosidad bicipital se inserta el tendón del bíceps brachial. También tenemos el cúbito. En cuanto al cúbito, también como todo hueso largo, presenta una diáfisis y dos extremos o epífisis. La diáfisis tiene también, al igual que el radio, tres caras. Tiene una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. También tiene una peculiaridad que en su extremo superior, presenta un saliente llamado apófisis coronoide, cavidad llamada cavidad sigmoidea mayor. Y posteriormente, presenta este saliente llamado apófisis coronoide. Aquí tenemos el esqueleto de la mano. El esqueleto de la mano se divide en tres regiones. La región del carpo, los metacarpos y las falangas. La región del carpo se divide en dos zonas. Una zona superior o hilera superior, llamada hilera antebraquear. Esta está formada por cuatro huesos, los cuales son de lateral a medial, el escafoide, semilunar, piramidal y pisifono. Y una hilera inferior, la cual se denomina metacarpiana, por la relación que tiene con los metacarpos. Estos huesos son de lateral a medial, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Esos son los huesos del carpo. La articulación que existe a ese nivel en los huesos del carpo se denomina articulación intercarpiana. La articulación que está entre los huesos del carpo y los metacarpos es la articulación carpo-metacarpiana. Los huesos del carpo son cinco, los cuales también tienen una característica de que son huesos largos. Se nombran de lateral a medial, primer, metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. También tenemos las falanges. Las falanges son catorce huesos, los cuales se nombran falange proximal, media y falange distal. El único hueso que no tiene falange media es el primer dedo, que nada más tiene falange proximal y falange distal. Las falanges son catorce huesos y también se consideran huesos largos. Bien, hasta aquí los huesos del mambo. Bien, aquí tenemos los huesos del pie. El pie se va a dividir en tres regiones principales. Esta es la región del tarso, el metatarso y las falanges. Bien, aquí tenemos la región del tarso, la cual está formada por ese hueso que se ve aquí, es el astrágalo, el cual se articula superiormente con la tibia y lateralmente con el peroné, formando la articulación tibio-peronio-astragalina. Aquí tenemos inferiormente ese hueso, que es el más grande de todos los huesos del tarso, es el carcaño, este que se ve aquí, el carcaño, el cual se articula anteriormente con este hueso, que es el cuboide, por su forma que tiene, forma de cubo-cuboide. Medialmente tenemos este, que es el navicular o escafoide, y tenemos también las tres cuñas, una cuña medial, intermedia y lateral, también denominada de medial a lateral, primera cuña, segunda y tercera cuña, huesos cuniformes. También tenemos estos huesos, que son los metatarso, también son huesos largos, y estos huesos se nombran de medial a lateral. Estos se nombran primer metatarso, segundo metatarso, tercer metatarso, cuarto y quinto metatarso. Posteriormente tenemos, acá, los huesos de la falange. Las falanges son similares a los huesos de la mano. Aquí tenemos falange proximal y falange distal. Las falanges, en los cuatro últimos dedos, serían falange proximal, media y distal. En el primer dedo, o dedo gordo, tenemos que en el primer metatarso, aquí tenemos estos dos pequeños huesos, que son denominados huesos sesamoidos, el sesamoido lateral y sesamoido medial. Un hueso sesamoido es aquel que se origina en el espesor de un tendón o de un ligamento. Bien, hasta aquí con los huesos del pez.